El momento de ir a la clima, amigos, tenemos a David Faz ya con todo listo, pero quisimos tomarnos este momento para reafirmar estos conceptos de Roberto Torres. Gracias, Roberto. Vamos con David, adelante. Gracias, compañeros. Aquí estamos de vuelta. Mientras la lluvia se haga presente, mientras la neblina nos quite visibilidad, nosotros tenemos que extremar precauciones en favor de la seguridad, ya que seguimos en estas reflexiones y sobre todo en las próximas horas, que así va a estar la situación meteorológica. Actualmente hay 9 grados, algunas partes del área metropolitana marcan entre 7 y 8 grados. Hay algo de viento arrachado, hasta 30 kilómetros por hora. La humedad obviamente se encuentra al alza. Actualmente en el estado, 9 grados en Anáhuac, 9, 10 grados en gran parte en Nuevo León. Curiosamente, Doctor Arroyo está marcando 13 grados y el cielo está mayormente despejado. No le va a afectar mucho esta situación que se mantiene, sobre todo, concentrada, focalizada al este de las montañas. El aire muy frío que ha impulsado un anticiclón en el centro de Estados Unidos ha reforzado el frente número 33. Estamos bajo influencia de aire polar ártico que hace que las temperaturas vuelvan a bajar. No estaremos tan lejos de 0 grados en las próximas horas. La corriente en Chorro también haciendo su labor, sobre todo al norte de Coahuila y Chihuahua, donde se esperan inclusive algunas precipitaciones mixtas, precipitación en forma de hielo o quizá agua nieve más al norte. Aquí en Nuevo León, al este de las montañas, durante las próximas horas, lluvia con intensidad ligera y de manera intermitente, cielo nublado y también presencia de neblina. Mucho ojo, extremar precaución en la luna. Mañana entra en su fase de cuarto creciente. Así que atentos también a la siguiente fase después de esta que la luna llena. Mínimas y máximas, realmente no van a haber muchas variaciones. Un grado en Galeana, dos a tres grados en el resto de Nuevo León. Y apenas, si llega a subir, lo va a ser a cinco o seis grados durante el día de mañana. Galeana y Doctora Arroyo pueden marcar diferencia a diez a trece grados con menor posibilidad de lluvia. En el resto de Nuevo León, presencia de lluvia de manera intermitente. Aquí en Monterrey, vea usted de cuatro a seis grados durante todo el día. Nublado, lluvia o llovizna también. Bancos de niebla, de nubes bajas, principalmente en zonas montañosas, en las carreteras. Hay que extremar precauciones, la mínima el viernes, dos grados o tal vez uno en zonas próximas a Monterrey. Temprano, precipitación, sobre todo ya en la tarde tal vez aparece algo de sol, máxima de once grados. El domingo, el fin de semana, pinta muy bien, máximas por arribita de veinte grados. Temprano, cerca de diez grados con sol y nubes. Tal vez por ahí de inicios de la próxima semana vayamos a tener un nuevo bajón de temperatura por otro sistema frontal. Por ahora, abríguese, cuídese, a tomar precauciones por su seguridad. Juan Carlos Ligael, mi compañero, tiene más información de espectáculos. Tenga buenas noches.